Es como un cheque para la vecina. Es una vida, es adelantada. Cuidado, cuidado, mi mamá. Está muy bien, está muy bien que la obsequie, porque de qué sirve venderla si otra persona también la necesita. Mami, te cuento que he visto a la vecina de aquí, de afuera, que ella siempre lavaba en su lavadora, que ella casi no le sirve. Y yo pensaba, mami, tú compraste una lavadora nueva, que está súper grande, y esta lavadora que está buena, la tenemos guardada ahí, la pensábamos vender, pero ya no la vamos a vender. ¿Qué te parece si se la obsequiamos y le damos una sorpresa? Está muy bien. La prendemos allá con ella y nos ponemos a lavar la ropa con ella. ¿Qué dices? Te felicito, mijo. Está muy bien que tengas ese corazón y estoy de acuerdo contigo. Hay que dar a las personas que realmente necesiten y sé que ella la va a valorar. ¿Y para qué guardarla? Es mejor regalar. Sí, ya tenemos, ya tenemos, mijo, ya tenemos una lavadora buena. Buena y grande. Entonces ya para que ésta, podemos dársela a una persona que realmente necesite, esté en buen estado, ella lava, exprime. Entonces la vamos a dar de todo corazón. Y ya para aquí tener tantas cosas, si podemos obsequiarlas o compartirlas. Así que vámonos. Vamos, vamos a regalársela a mi vecina. Mami, pero nos vamos a lavar con ella, ¿eh? Sí, sí, vamos a lavar. ¿De dónde salgo? De acá. Vamos a darle a mi vecina esta lavadora, ¿ya? Que dice yo, la llevamos hasta allá. Y por ahí ya la veo, por ahí hasta la lavadora que ella tiene. Vamos, 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 mijo. Es un obsequio para la vecina. Es un navidad, ¿eh? Adelantada. Aunque ya está utilizada, pero bueno, le va a servir mucho. Le va a servir, sí vale. Si lava, ella exprime. Y la vamos a hacer la prueba ya. Vamos a lavar con ella. ¿Qué pensaste? A ver, mami, yo la voy a coger sola. A ver si se puede. A ver si me sirve de gin ketchup. Uy, cuidado. Cuidado, mi mamá. Y bueno, colitando también la sorpresa de mi mamá. Está muy bien, está muy bien que la obsequie. Porque de qué sirve venderla si otra persona también la necesita. Y yo siempre digo, Dios da más. Las bendiciones llegan de una u otra manera y así que hay que compartir. Y la lavadora está en muy buen estado. Si vale, aunque esté así como la ven, pero vale, vale. Vamos a probarla y lavar con ella. Se nos vamos a poner a lavar con usted, güey. Le vamos a lavar con si quieres la lavadora. Ajá, pero esta vez ya se utiliza, no sé si lees. Pero, o sea, está en buen estado. Lava y esquina. Eres hoyoso, eh. Pero vamos, vamos para que la prueben ahorita. Bueno, vecina, aquí yo le traigo esta lavadora a regalar. Miren, porque sé que está aquí lavando y está esforzando. Está cansadita. Y se va a ser famosa la vecina, saludos, vecina. Yo también he pasado en las mismas, pero eso sí. Pero usted me bote, no sé, la vende a la chatarra, pero usted coja y lave ahí. Ya, ya. Y hoy vamos a hablar con ella, porque eso se trata el video también. ¿Cómo se siente vecina? ¿Cómo se siente? Bien, vamos a botar esta chatarra. Esta es la lavadora de la vecina. Y pues como dije antes, ya la va a botar, ¿no? Claro. Miren cómo está. Está ya, miren, no exprime. Miren, enfocale aquí, Eri. Ya esto no le vale a la vecina. Entonces yo siempre la veía todos los días vecina aquí lavando. Entonces yo ya tenía esa idea. Este fue el carne de perro también. Ah, ya. Incluso íbamos a vender esa. Y yo le digo, mami, ¿para qué venderle? Vamos a regalarla. Esta también es carne de perro. Esta también es carne de perro. Es buena, es madre, pero te va a servir. Lava y exprime, todo está bueno. Te va a servir y ya no te estás matando tanto. Yo entiendo eso. Yo también he pasado. Entonces te la regalo con mucho amor. Yo sé que no es nueva, pero está en buen estado. Bueno, y vamos a lavar con la vecina aquí, miren. Tiene ya su ropita aquí. A ver, yo hago, ayúdame. Pero primero es la de color. Sí, la de color. Vamos, vamos. Eso. Para que vea ella que está buena. Ahora sí. ¿Está conectado? ¿Está conectado? En tres, dos. Venga, vecina. Venga, lava. Lava y exprime allá. Mami, ya me arrepentí. Mejor vamos. Llevemos. Así que ya no se están matando tanto. Y ahí igual. No, sí, sí. Tendría que llevar hasta secar para allá. Pero vecina, no me la dejes acá. Póngala ahí un rinconcito. Ahí tiene la instalación de agua. Ahí póngala y ya arregla bonito. Ya no la está lavando acá. Y ya bote. Ya no la quiero ver con esa lavadora viejita que ya no ni le sirve. Vecina, ¿y cómo se siente con su lavadora nueva? Aunque no nueva es utilizada, pero ahí le va a ayudar muchísimo. Ah, no. Pues me siento bien agradecida como ustedes. Porque así veo que andan ayudando a muchas personas. Ahorita le tocó como quiera ayudarme a mí. Bueno, vecina. Ya voy a botar esa lavadora vieja. Bueno, te hemos ayudado, vecina. Yo sé que no es mucho, ni tampoco nuevo, pero ayudamos con lo poquito que tenemos, con lo que se puede. Pues yo digo siempre, si tienes algo que le puede ayudar a la otra persona, que le sirva, hay que darle. Darle, porque hay personas que realmente a veces están en peores condiciones que uno. A veces uno tiene para parar la olla, pero hay otras personas que no. Entonces, qué más bonito poder ayudar hasta donde uno le alcanza. Entonces, te lo doy con mucho amor. Muchísimas gracias. Le agradezco también a sí mismo, de todo corazón, y que sigan ayudando a toda la gente porque ustedes se lo merecen. Aunque ustedes saben que somos pobres, tampoco tenemos para ayudarle tanto. Sí, sí, pero no, igualmente, como dices, lo poquito que uno necesita, uno lo va donando. A mí también me ha pasado, a veces hasta entro para los niños. No la voto, sino que se la voy a dar. Yo también hago lo mismo, yo la dono, la regalo, pero eso sí que le sirva a la otra persona. Le voy acá a enseñar para que vean. Pero se la va a dejar toda lavada. No, pues vecina, tengo que hacer al muerto. Le voy a enseñar, le voy a enseñar que si es prima. Ahí está la tapita. Vean. Esta es prima. Vean. Ya está. Ahí está. Buen estado, mis hijos, ¿sí o no? Se sale, se quita la ropa, y hace su cordelito allá. Qué chévere.